Ok, bueno, ahora fue más rápido de lo común. Hoy vamos a tener nuestra tercera sesión de cálculo vectorial. Hoy ya vamos a empezar a ver cosas que van a ver, de hecho, en cálculo 4. Van a conocer varios operadores, entre ellos la divergencia y el rotacional. Entonces, la vez pasada ya vimos algunos ejemplos de derivada en varias variables. Vimos el clásico gradiente que estuvieron en cálculo 3, pero hoy entramos en nuevas aguas. Y lo primero que vamos a ver hoy es lo que llamamos divergencia. La divergencia, como lo expresamos anteriormente, se aplica a campos vectoriales, es decir, son funciones que, bueno, aquí en general va de Rn a Rn, o sea, son funciones que tienen n entradas y n salidas, pero se puede aplicar a casos particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí si n vale 3, pues puedo llamar a mis coordenadas x, y, z y tengo un campo vectorial, ¿ok? En general a estos se les llaman campos vectoriales, a las transformaciones que van de Rn a Rn. Y, pues de hecho, incluso dimos una expresión de la divergencia en términos de esta cosita que llamamos operador Nabla, es este triangulito. Haciendo el producto punto del operador Nabla con el vector, obtenemos la expresión de la divergencia, que es la suma de las derivadas respecto a cada entrada. O sea, parcial de bx respecto a x, más parcial de by respecto a y, más parcial de bz respecto a z. Todo bien. Otra cosa que no vimos es que significa geométricamente, y para eso es, pues, la clase de hoy. Bien, geométricamente la divergencia de un campo vectorial nos dice cómo se propaga el campo vectorial en un punto en cuestión. Porque nosotros lo que hacemos es calcular la divergencia en un cierto punto, y eso nos va a dar un número real, como vimos en la expresión anterior, y también en la clase anterior. La divergencia lo que nos devuelve es un número real. Entonces, digamos que vamos a aplicar la divergencia a evaluarla en un punto en particular, y eso de ahí nos va a dar un numerito, y ese numerito nos dice cómo se propaga el campo alrededor de este punto x0, y0, y z0, donde lo estamos evaluando. Y, claro, es un número real. Entonces, vamos a tener varios casos. En general, podemos tener que la divergencia valga cero, o que la divergencia valga, por ejemplo, un número positivo, un número negativo. Entonces, vamos a ver principalmente esos dos casos, que son los casos importantes. ¿Qué onda cuando la divergencia da algo positivo? Cuando la divergencia da algo positivo, significa que alrededor de ese punto, donde estamos evaluando la divergencia, hay una especie de fuente, se le llama. Una fuente, pueden imaginarla así como, pues sí, un ojo de agua, ¿no? Donde se empieza a generar, donde nace el agua. Ahí es donde, así es como podríamos imaginarnos la divergencia positiva. En general, tenemos la convención de que cuando es positiva, apunta hacia afuera, o sea, como que fluye hacia el exterior. Y algo parecido pasa con la divergencia negativa, pero ahora, pues de nuevo por convención, hacemos como si estuviera hacia adentro. Entonces, la divergencia de un campo vectorial, si es negativa, significa que el campo vectorial lo podemos imaginar así, ¿no? Como algo que se aproxima. A esto se le llama pozo, pues claro, lo contrario de la fuente es un pozo. Y de nuevo, no es como un hoyo en el que está jalando todo el agua. Entonces, tenemos fuentes, tenemos pozos. Y por ejemplo, ¿qué onda cuando la divergencia es cero? Cuando la divergencia es cero, quiere decir que alrededor del punto en el que estoy calculando la divergencia, no hay un flujo, digamoslo así, continuo, apuntando hacia el punto. En los casos anteriores, o el flujo iba hacia el punto directamente, o el flujo salía del punto directamente. Pero cuando tenemos una divergencia igual a cero, lo que tenemos es que quizás sí hay partes del flujo que están pegándole al punto, pero hay unas que no. Y por eso la divergencia da cero o es un número muy, muy chiquito. Entonces, esos son básicamente los tres casos geométricos de divergencia. Positivo, negativo y que sea cero. Entonces, vamos a continuación a ver un pequeño ejemplo. Que después de hecho son como varios ejemplos metidos, ¿no? Y de hecho también les traigo un graficador de campos vectoriales. Que creo que no había usado con ustedes. Y se los voy a enseñar para que también cuando estén viendo cosas con el marco, pues lo sepan usar. Es de hecho con GeoGebra, que pues es bastante accesible, ¿no? Para todos, bastante amigable. No hay que saber como programación y nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, supongan que tenemos este primer campo vectorial. Los voy a escribir de esta forma. En la entrada X, en la dirección X es X. En la entrada Y vale Y y en la entrada Z vale Z. Este es nuestro campo vectorial. Y queremos calcularle su divergencia. Entonces, lo que hacemos, pues es esto, ¿no? Este es el símbolo de la divergencia. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que hacer varias derivadas parciales, ¿no? La primera es esta. La segunda es esta. Y la tercera es esta. Respecto a Z. Pues sí, porque la divergencia me dice, sácale la parcial de respecto a X a la primera entrada. Y la primera entrada es solo X. Y luego me dice, súmale la parcial de Y de la segunda entrada. Y la segunda entrada es solo Y. Y luego dice, súmale la parcial de Z respecto a Z. Y pues de nuevo, la única entrada es Z. O sea, ya saqué la divergencia. Realmente fue un trabajo muy rápido. Y lo que voy a hacer ahora es, pues, ver qué rollo, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Bueno, esto de aquí es muy fácil de desarrollar. Porque, pues, la parcial de X respecto a X me va a dar 1. La parcial de Y respecto a Y me va a dar 1. Y la parcial de Z respecto a Z me va a dar 1. La sumo y me va a dar 3. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la divergencia del campo que di es igual a 3. Y obviamente eso es un número positivo. Si es positivo, geométricamente lo que me dice, porque además, ojo, esto es para cualquier punto. No lo estoy evaluando en ningún punto particular. Esto me dice que en cualquier punto del espacio que yo me pare, voy a tener una especie de flujo positivo. Está abriendo, está expandiendo el espacio, este campo vectorial B. Y vamos a comprobarlo. Entonces, reitero, este graficador es muy fácil de usar. Lo único que tienen que hacer es poner aquí las entradas de su campo vectorial. P es la primera entrada, Q es la segunda entrada y R es la tercera entrada. Si se dan cuenta, aquí tengo un espacio vectorial que es constante en X y es 0 en las otras dos. Por eso se ve así como un montón de flechitas que apuntan hacia un lugar. Es una función constante en una sola dirección. Entonces, vamos a meter las coordenadas. La primera entrada era X. Y bueno, ahí van a ver cómo se va modificando. La segunda entrada era Y. Y la tercera y última entrada es Z. Entonces, cuando graficamos las tres, en efecto, vamos a obtener... Perdón, aquí no sé por qué se puso 0, era Z. En efecto, vamos a obtener esta gráfica. De hecho, esta está padre porque creo que esta se puede rotar. En efecto, vean, aquí lo estoy rotando. Si se dan cuenta, está muy bonito porque se cumple lo que dijimos, ¿no? No importa yo dónde me pare en el espacio, va a haber una expansión del espacio. En ese punto hay una fuente. Y en efecto, si nos fijamos en un solo punto, si me paro aquí, hay una fuente en ese punto. Y por eso es que la divergencia en todo punto es positiva, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de comprobarlo geométricamente. Tenemos una imagen bastante bonita. Les digo, este graficador está padre. Y, pues, bueno, eso es básicamente como una demostración de que lo que estamos haciendo está bien. Vamos con el inciso B de este ejemplo. Vamos a poner otro campo vectorial bastante sencillito. Este campo vectorial es 1 en Z. O sea, este campo vectorial es muy simple. Lo único que nos dice es, soy una constante en el eje Z. Y en las otras, obviamente, soy 0, ¿no? O sea, de hecho, pues, no se lo pueden imaginar así, ¿no? Por si les confundo un poco. O sea, en las otras entradas, perdón, aquí es X. En las otras entradas el campo vectorial es 0. Entonces, de nuevo, vamos a calcular su divergencia. Bueno, la divergencia es la parcial respecto de X de 1 más... No, perdón, la parcial respecto de X de 0. Porque la primera entrada, ¿quién es? Es 0, ¿verdad? Aquí estoy poniendo un 0. Entonces, la primera entrada del campo vectorial es 0. Tengo que encontrar la parcial de 0 respecto a X. La segunda entrada también es 0. Entonces, encuentro la parcial de 0 respecto de Y. Y finalmente tengo la parcial de Z de 1, ¿verdad? Porque la tercera entrada, aquí nada más los acomodó, esa puse primero Z, Y, pero pues da lo mismo, es una representación nada más. Y este resultado es muy fácil, ¿verdad? El resultado es 0 más 0 más 0 y esto es igual a 0. Es decir, tengo un campo vectorial cuya divergencia es 0. O sea, debemos de tener una imagen como que no hay nada que se acerque o se aproxime. Simplemente está como fluyendo hacia un lado de una forma que no es particular. Y vamos a comprobarlo. En la primera entrada de este campo vectorial es 0. La segunda entrada también tenemos 0. Y en la tercera entrada tenemos 1. Entonces, vamos a ver. Voy a poner el 1. Y en efecto, si se dan cuenta, el campo vectorial es constante en Z. Se parece mucho al dibujo que les puse hace ratito. Y pues, si se dan cuenta, si yo me paro en un punto, pues nada más se está apuntando como en una dirección. No hay ninguna aproximación y ninguna lejanía. Por lo tanto, tiene sentido que la divergencia nos dé 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un tercer campo vectorial en este ejemplo. De nuevo, va a ser un campo vectorial bastante sencillito. Vamos a ponerle BC. Y este campo vectorial es Z en la dirección Z. O sea, de nuevo, es como si tuviera 0 en la dirección Y. Y si tuviera 0 en la dirección X. Y de nuevo, calculo su divergencia. O sea, tengo divergencia de BC. Esto de aquí es parcial de X. ¿De quién? Pues de 0, porque 0 es la primera entrada. Luego tengo parcial respecto de Y de 0. Ahí está. Y luego, finalmente, tengo parcial de Z respecto de Z, ¿verdad? Porque la tercera entrada es Z. Entonces, esto de aquí, ¿qué me va a dar? 0 más 0 más 1, ¿verdad? Porque la parcial de Z respecto a Z vale 1. Entonces, esto de aquí es 1. Y esto es claramente positivo. Entonces, según esto, el campo vectorial que me están dando debe de tener una forma tal que haya una expansión hacia afuera. Porque, reitero, la divergencia nos dio algo positivo. Entonces, vamos a ver qué onda. En la primera entrada vale 0. En la segunda entrada vale 0. Y aquí, en la tercera entrada vale Z. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos grafica. En efecto, si se dan cuenta, hay una parte del campo vectorial que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo. Y aquí es lo que nos puede surgir de duda. Oye, pero aquí está apuntando en una sola dirección. La divergencia es positiva porque lo que nos está diciendo es que no importa si nos paramos arriba o abajo, el flujo se mantiene constante dependiendo de dónde nos paremos. Y por eso es que la divergencia nos dio algo positivo. De igual forma, me gustaría decirles que a veces hay campos vectoriales que no necesariamente se abren o tienen esta forma y tienen divergencia positiva. Este indicador nos sirve principalmente para darnos una idea, pero no nos puede dar cosas exactas. Ok, no es un criterio tan, 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 tan así como preciso. Y si se ponen a pensar que hay campos vectoriales que pueden llegar a tener funciones trascendentes, funciones trigonométricas, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que, pues sí, es muy difícil generar un criterio que nos diga que si siempre es positivo, siempre vamos a tener un flujo, ¿no? Un flujo hacia afuera. Les digo, es más una aproximación y también es para darnos una idea geométrica sencilla de cuál es el comportamiento que puede estar pasando. Vamos a ver la segunda operación importante del cálculo vectorial que van a ver también en cálculo 4 y se llama rotacional. Habíamos ya visto que, de nuevo, es algo que se aplica a espacios vectoriales, a campos vectoriales. Aquí me gustaría decir que en particular el rotacional sí es una operación de R3 en R3, ¿vale? O sea, necesitamos que el campo sea de esta forma para que podamos aplicar el rotacional. Hay también una forma de sacar rotacional en dos dimensiones. De hecho, creo que eso es lo primero que van a ver con Marco, cómo sacar el rotacional en dos dimensiones. Pero la idea es la misma, el significado geométrico es el mismo. Por eso es que me voy a centrar en tres dimensiones porque yo lo veo más general. Siento que es un poquito más, si quieren decirlo así, imponente. No sé cómo decirlo. Habíamos dado incluso una forma explícita del rotacional en términos de este determinante. Si sacamos este determinante, obtenemos las componentes de nuestro rotacional. Y lo que no vimos es el significado geométrico. Bueno, geométricamente, el rotacional de un campo vectorial nos dice cómo el campo vectorial se revuelve en el espacio. Y eso de ahí es muy importante porque es un comportamiento que nos puede decir que el campo no es conservativo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos campos conservativos y cosas así. Esa parte también es muy bonita. Va a ser la parte final de este curso. Pero es importante saber cuándo o cómo se revuelve. Y por eso es que existe el rotacional. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos dice el rotacional. Cómo, más bien, nos dice, pues sí, si se está revolviendo el campo vectorial o no. Y de nuevo, tenemos varias posibilidades. Tenemos, por ejemplo, que el rotacional valga cero. ¿No? El rotacional vale cero si no está rotando. O sea, por ejemplo, aquí tengo una especie de flujo hacia afuera, pero eso no está rotando. Aquí tengo una especie de flujo hacia adentro, pero eso no está rotando. Aquí tengo dos flujos, uno horizontal y otro vertical, pero no hay rotación. Y cuando no hay rotación, el rotacional es cero. ¿Y cuál es la otra opción? Que sea positivo. Ojo ahí, porque no. O sea, un vector no puede ser positivo o negativo. En todo caso, tendríamos que fijarnos en su norma, pero su norma siempre nos va a dar algo positivo. Tenemos que fijarnos en el caso cuando no es cero. ¿Ok? El caso cuando no es cero, cuando no es igual al vector cero, significa que sí hay una especie de rotación. Y hay principalmente dos tipos de rotación. La primera rotación es una rotación, podríamos decirlo así, circular. ¿No? Que es como la que aparece a la izquierda de la pantalla. Las flechitas giran en torno al punto. Y en este caso el rotacional va a dar algo distinto de cero. ¿Ok? Va a dar un vector. Y otro tipo de rotación puede ser que sea una rotación como de encuentro, le llamo yo. Porque puede ser que tengamos un flujo que va hacia la izquierda, como en este caso. Y otro flujo que vaya hacia la derecha y eso genera rotación. Pueden imaginarse como si se paran en el río. Y de un lado el río es positivo, del otro lado es negativo. Si ustedes se paran en la línea del medio, como que van a girar, ¿no? Porque están recibiendo el agua de este lado y del otro lado eso los va a hacer rotar. Entonces, en general hay este tipo de dos rotaciones, ¿no? Y claro, digamoslo así que, pues, esas son dos formas de rotar en R2, ¿no? Pero hay más formas de rotar, por ejemplo, en R3. Entonces, de nuevo, lo que nos dice esto es si se está revolviendo o no. Si hay remolinos, ¿no? Les diríamos. Vamos a ver un ejemplo, que a su vez son dos ejemplos, así como en el caso anterior. El primer campo vectorial que vamos a estudiar es este, ¿no? Menos Y en X más X en Y. Perdón, aquí no me salió bien la Y. Más X en Y más 0 en Z. Este es el campo vectorial al que yo le quiero calcular el rotacional. Entonces, nada más voy a poner la expresión en términos del determinante. ¿Vale? Aquí acuérdense, aquí va X, Y, Z. Y aquí van tres parciales, ¿verdad? Aquí va parcial respecto de X. Aquí va parcial respecto de Y. Aquí va parcial respecto de Z. ¿Y las entradas quiénes son? Las entradas son menos Y, X, 0. Entonces, pongo menos Y, X, 0. Resulta que cuando yo hago este determinante, este determinante es bastante sencillo porque aquí una de las componentes vale 0. Entonces, eso me va a simplificar el trabajo. Cuando hago las cuentas, o si quieren verlo así, cuando sustituyo en la ecuación que les decía anteriormente en general, esto de aquí me da dos veces en la dirección Z. Que es un vector que apunta en dirección Z. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos dice es que en efecto el rotacional es positivo. Vamos a ver entonces qué significa eso. Vamos a ver si sí es cierto, ¿no? En la primera entrada del campo vectorial tenemos menos Y. En la segunda entrada del campo vectorial tenemos X. Y en la tercera entrada del campo vectorial tenemos un 0. Entonces, en efecto, si se dan cuenta, el campo vectorial está rotando. ¿No? Está rotando. De hecho, está rotando, pues sí, ¿no? Como en dirección antihoraria, podríamos verlo así. Y uno puede decir, bueno, pero, ok, el rotacional de síntomas 0 me dice que está rotando. Pero, ¿el significado o hacia dónde rota, cómo lo puedo saber? Eso está implícito en si es un vector positivo o negativo. Por ejemplo, aquí me salió positivo. O sea, positivo en el sentido de que aquí tiene un signo más, ¿no? Además, aquí es muy fácil porque solo tiene una componente. Pero digamos que en este caso podemos usar una especie de regla de la mano derecha para saber hacia dónde está rotando. En este caso, lo que me dice es que apunta hacia Z. Por lo tanto, si yo abro mis dedos y lo cierro, si se dan cuenta, el flujo está siguiendo cómo se cierran mis dedos, ¿no? Y eso solamente lo supe de apuntar en la dirección Z. Si hubiera apuntado en la dirección menos Z, entonces el campo estaría rotando en sentido contrario. ¿Te dan cuenta? Eso de aquí sirve mucho para saber a dónde van las corrientes usando la ley de Biot-Zabart o la ley de Ampere. Pero, pues eso ya lo verán después en sus cursos de electromagnetismo, ¿no? Aquí mi único objetivo es, pues, darles intuiciones geométricas. Y, pues, creo que este graficador de aquí, si lo necesitan alguna vez, pues, recomendado, ¿no? Porque, pues, como se darán cuenta, está bastante guay, ¿no? Entonces, en efecto, encontramos un campo vectorial que rota, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos otro campo vectorial. En este caso, a este campo vectorial lo voy a llamar BB, ¿ok? ¿Y quién es este? Pues, bueno, va a ser X en la dirección Y. Y en las otras componentes, o sea, tanto en X como en Z, hay 0. Entonces, de nuevo, ¿quién es este determinante? ¿Quién es este rotacional? Pues, muy fácil, ¿verdad? Yo ya sé que aquí tengo que poner X, Y, Z. Y aquí tengo que poner parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z. Y aquí tengo que poner 0, X, 0. Y, de nuevo, este determinante es mucho más fácil porque dos componentes valen 0. O sea, dos de estas entradas valen 0. Y cuando hago las cuentas, resulta que esto es igual a Z. ¿Ok? Y entonces, en efecto, aquí están viendo ustedes el campo vectorial. Y si se dan cuenta, es un campo vectorial como el que les dije anteriormente. De este lado tenemos un flujo hacia una dirección y del otro lado tenemos un flujo hacia otra dirección. Por lo tanto, pues sí, la rotación va a ser así como les había dicho. Déjenme dejarlo rotar. A ver. En efecto, la dirección va a ser así como yo se las había dicho. Va a apuntar de nuevo, ¿no? Este, ponen su dedo hacia arriba y va a rotar hacia allá. Pero observen que el tipo de rotación es diferente. Entonces, eso también es una desventaja del rotacional. No nos dice el tipo de rotación que tenemos. Nada mal nos puede decir hacia dónde está girando, pero no el sentido de la rotación. ¿Ok? Entonces, eso fue básicamente lo que les traigo, ¿no? Como ejemplo para que vean qué onda con el rotacional. Y, pues digamos que lo que toca ver ahora es reglas del producto. Y ustedes deben de estar acostumbrados a reglas del producto de diferentes tipos, ¿no? Una regla del producto que deben de recordar mucho, pues esa de cálculo 1, ¿no? Esta regla del producto es por la que tenemos integración por partes. Gracias a la regla del producto existe el método de integración por partes. Es un corolario, de hecho. Y lo bonito es que así como esta regla del producto nos ayuda a generar integración por partes en R, también va a haber otras reglas del producto que va a tener una versión de integrar por partes, pero ya en más dimensiones. Y eso es una teoría más importante que, según recuerdo, no se ven con marco, pero que aquí sí vamos a ver. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de construir un escalar como el producto de dos funciones. ¿A qué me refiero? Pues sí. ¿Cuál es la forma en la que yo puedo multiplicar dos funciones, vectoriales o escalares? ¿Qué significa escalar? Que la función me aviente un escalar. ¿Y qué significa vectorial? Que la función me aviente un vector. ¿Y cuál es la forma en la que tengo que combinar esas funciones de tal forma que me den un número, un escalar? Pues bueno, aquí hay dos formas. Que las dos funciones sean escalares, y por lo tanto su producto va a ser escalar. O que las dos funciones sean vectoriales, y me tomo su producto punto. Y eso también me va a dar un escalar. Y lo mismo pasa para construir un vector. Hay dos formas de construir un vector como producto de funciones. La primera es una función escalar por una función vectorial. Esto es como multiplicar por un escalar. Y el producto cruz de dos funciones vectoriales. ¿Verdad? Porque eso me va a dar otro vector. Entonces, tenemos dos formas de construir un escalar como producto de dos funciones. Y tenemos dos formas de construir un vector como producto de dos funciones. ¿Ok? Y aquí se las puse hasta en colores diferentes. Entonces, ¿cuál es la primera regla del producto? Aquí vamos a ver seis reglas del producto. La primera regla del producto es la regla del gradiente. Vamos a llamarle así. Esta es una propiedad que cumple el producto, el gradiente de dos funciones. Y está dada por esta expresión. ¿Ok? Y es muy parecida a la regla del producto que ustedes conocen de cálculo 1. ¿Verdad? Es la primera función por la derivada de la segunda función. Más la segunda función por la derivada de la primera función. Aquí nada más me gustaría hacer hincapié en que todo esto tiene sentido. Porque si se dan cuenta, de este lado, voy a ponerlo con rojo, de este lado yo tengo un vector. Si tengo una función escalar, f por g es una función escalar, y le saco el gradiente, eso de ahí me va a dar un vector. Y de este lado tengo un escalar por un vector, eso de ahí me va a dar otro vector. ¿Verdad? Aquí tengo un vector. Y voy a tener de nuevo un escalar por un vector, eso me va a dar otro vector. Entonces, tiene sentido que un vector sea igual a otro vector, entonces estamos bien. ¿Verdad? Esta es la primera regla del producto. La segunda regla del producto es con el gradiente, pero del producto punto de dos funciones vectoriales. Esta regla del producto es un poquito más complicada. Esta regla tiene cuatro términos, y de hecho aquí tiene dos términos que son bastante confusos. Vamos a ver si queda claro a la primera. Y los términos a los que me refiero que pueden llegar a ser bastante confusos, los voy a poner con color negro, son estos de aquí. Este y este. ¿Por qué digo que pueden ser bastantes confusos? Porque aquí tenemos a punto, el operador nabla, y todo esto parece que está multiplicado a b. Pero muchos pueden decir, ¿cómo puedo multiplicar esta chunche por esta chunche? O sea, como que no tiene mucho sentido. Y aquí lo que realmente está queriendo simbolizar nuestra anotación, es que cuando apliquemos el operador nabla a b, sacamos el producto punto. Eso es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Si se dan cuenta, esta expresión de aquí es como la que habíamos visto para la divergencia. Es como una divergencia opuesta, no sé cómo decirlo. Es más, les voy a hacer un pequeño ejemplito, ¿no? Para que no haya dudas. O sea, si este es mi vector a, aquí tiene entradas a x, a y, a z. Entonces, ¿quién es a punto, o este, a punto, el operador nabla? Pues a punto, el operador nabla es a x, parcial de x, más a y, parcial de y, más a z, parcial de z. Y ya que tengo este producto punto, entonces lo aplico a b. O sea, en cada una de las entradas, voy a aplicar este operador nuevo que generé del producto punto de estos dos vectores. ¿Ok? Eso es lo que está queriendo simbolizar. Y lo mismo aplica para este lado, nada más que ahora va a ser b punto nabla. ¿Ok? Entonces, nada más es eso. ¿Vale? No se espanten. Y si se dan cuenta, esto es un vector. O sea, de nuevo, yo tengo un escalar, una función escalar, y aplico el gradiente, me va a dar un vector. Estos primeros dos términos claramente son vectores, ¿verdad? Porque esto de aquí es un escalar por un vector, un escalar por un vector. Y me faltan los términos de abajo. Si se dan cuenta, los términos de abajo es a cruz, el rotacional de b, más b cruz, el rotacional de a. Y nosotros ya habíamos visto que el rotacional de un campo vectorial me va a dar un vector. Si hago el producto cruz de ese vector por a, me va a dar otro vector. Lo mismo para este término. Por lo tanto, un vector es igual a otro vector. Entonces, no tengo ninguna inconsistencia. Esta es la que conocemos como segunda regla del producto. ¿Ok? Vámonos a la tercera regla del producto. La tercera regla del producto, bueno, esto, 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 esto realmente nada más fue como para ejemplificar, ¿vale? Acuérdense, esto significa a.nabla o también puede ser b.nabla, no lo pierdan de vista. Y tengo la tercera regla del producto, que es ya con divergencia. ¿Ok? No sé si se alcanza a ver el puntito, pero pues por decir las moscas lo voy a poner más grande. Este es el puntito de la divergencia y es la divergencia de, pues sí, ¿no? Una función escalar por una vectorial. Eso de ahí me va a dar un vector. Entonces, tiene sentido sacarle la divergencia a un vector, ¿verdad? No hay ninguna falla aquí. Porque esto de aquí nos va a dar un escalar. Aquí escalar. ¿Ok? Eso de ahí, ¿a qué es igual? Es igual a la función escalar por la divergencia de a más... Y aquí déjenme marcar bien los puntitos para que se vea bien. Aquí es la divergencia de a más a punto... Este es un producto punto, ya no es una divergencia. El gradiente de f. De nuevo, nos recuerda mucho a la regla del producto que ya conocemos. Tenemos que la derivada de un producto de funciones es la primera función por la derivada de la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Ok? Y de nuevo, esto de aquí es un escalar, ¿no? Porque la divergencia de a me va a dar un escalar por un escalar es otro escalar. Y esto de aquí es un escalar porque el gradiente de f me va a dar un vector punto otro vector es un escalar. Entonces, tengo total consistencia en ambos lados de mi igualdad y esta es la tercera regla del producto. Vamos a ver la cuarta regla del producto. La cuarta regla del producto es la divergencia de un producto cruz de funciones. Y de nuevo, nos recuerda un poco a la regla del producto que ya conocemos. Entonces, en este caso tenemos que es b punto el rotacional de a menos a punto el rotacional de b. Este menos aparece de la antisimetría que existe en el producto vectorial, en el producto cruz, perdón. Y bueno, eso es algo que vimos hace unas clases, por eso era importante que lo viéramos para que no confundiera ese signo menos. Y pues, si se dan cuenta, ahorita básicamente tenemos también que consistencia, ¿verdad? Miren, déjenme ponerles aquí. De nuevo, esto de aquí va a dar un escalar, ¿verdad? Porque tengo la divergencia de un vector, eso me va a dar un escalar. Y aquí tengo el rotacional de a, eso me va a dar un vector. Punto b es un escalar, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un escalar, perfecto. Y aquí pasa lo mismo, tengo rotacional de b, un vector, punto a es un escalar. Entonces, tengo consistencia en ambos lados de la igualdad. Y esta es la cuarta regla del producto. De nuevo, se parece a la regla del producto que ustedes ya conocen. Es la primera función por la derivada de la segunda función. Y aquí aparece un menos, la segunda función por la derivada de la otra función. Ok, entonces es muy, muy, muy similar. Y recuerden, ese signo menos sale por la antisimetría que hay. Ok, importante, todas estas igualdades ustedes las pueden demostrar. O sea, realmente pueden llegar de este lado y llegar al otro lado. Es básicamente ver por componentes, componente a componente cada una, aplicar el gradiente este de aquí cruz, o sea, sacar el rotacional. Y llegar ustedes a los resultados que estamos llegando. Cuando lo puedan hacer como buen ejercicio, es algo que les sirve. Y además, pues, se dan cuenta que lo que decimos aquí tiene sentido, ¿no? La quinta regla del producto es el rotacional de una función escalar por una función vectorial. Una función escalar por una función vectorial es una función vectorial. Por lo tanto, tiene sentido sacarle el rotacional. Y de hecho, esto de aquí me va a dar un vector. Eso es importante. Ahora, de nuevo, tenemos algo así como la primera función por la derivada de la segunda función. Y luego aquí este menos también sale de la antisimetría. La segunda función por la derivada de la primera función. ¿Ok? ¿Por qué digo por? Porque aquí sí es un producto escalar como el que conocemos de números reales. Pero aquí es un producto cruz. O sea, ya no es una multiplicación como tal. Es un producto cruz. Por eso digo por. ¿Ok? Este valor de aquí me da un vector. Sí, porque la divergencia de... Perdón, el rotacional de A es un vector. Multiplicado por una función escalar es un vector. Y aquí tengo el gradiente de F, que es un vector. Cruz A. Esto de ahí me va a dar un vector. ¿Verdad? Entonces, tengo total consistencia de ambos lados de la igualdad. No hay nada extraño aquí. Por lo tanto, podemos seguir. Y vamos a llegar a la última regla del producto. La sexta regla del producto. Es el rotacional del producto cruz de dos funciones vectoriales. Y de nuevo es una larga. ¿Ok? De nuevo hay cuatro términos aquí entrometidos. Y si se dan cuenta, son términos como los que vimos la vez pasada. ¿Verdad? Este término de acá nos recuerda un poco a... A este término de acá. Y se parecen a los que vimos en la segunda regla del producto. ¿Se acuerdan? De nuevo, la dinámica es la misma. A.Nabla va a ser un operador que aplicamos a B. B.Nabla va a ser un operador que aplicamos a A. Y estas de aquí, pues, son cosas sencillas. ¿Verdad? Tenemos A, la divergencia de B. Esto de aquí es un escalar. Y tenemos menos B por la divergencia de A. Esto es otro escalar. ¿Ok? Entonces, de entrada, si se dan cuenta, aquí tenemos un vector. De este lado tenemos otro vector. Y aquí también tenemos otro vector, porque este es un escalar por un vector, pues, me va a dar un vector. Y el último término igual. Tenemos un escalar por un vector, me va a dar otro vector. Entonces, esto de aquí, en inicio, es un vector. Y hay total consistencia en nuestra regla del producto. ¿Ok? Entonces, esta es la sexta regla del producto. Si se dieron cuenta, las más difíciles de aprenderse son la segunda regla del producto y la sexta regla del producto. Pero, en todas está la misma esencia. Hay que sacar, a veces, la derivada de la segunda y multiplicarla, de alguna forma, por la derivada de la primera. Pueden aparecer productos como los que ustedes conocen, como de números reales. Puede haber productos en términos de producto punto. O puede haber productos en términos de producto cruz. Entonces, si se dan cuenta, la idea es la misma para todas las reglas del producto. ¿Ok? Entonces, terminando este tema de segundas derivadas, lo de integración por partes lo vemos en otra clase. Vamos a ver qué onda con las segundas derivadas en varias dimensiones. Ya vimos qué onda con las primeras derivadas. Vimos el gradiente, la divergencia, el rotacional. Y, además, acabamos de ver reglas del producto. ¿Qué onda con las segundas derivadas? ¿Qué podemos decir de ellas? ¿Habrá más de una segunda derivada? Pues, bueno, vamos a ver. Sabemos, o hemos visto, que tanto el gradiente, como la divergencia, como el rotacional, son todas primeras derivadas. Eso es algo que hemos visto. Supongan que tenemos el gradiente de una función escalar. El gradiente de una función escalar es un vector. Como es un vector, yo puedo sacarle la divergencia o puedo sacarle el rotacional. Tiene sentido, ¿no? Y esto de aquí ya sería una especie de segunda derivada, ¿no? Porque si tengo una derivada y luego adentro estoy sacando otro tipo de derivada, eso es como si tuviera una segunda derivada. ¿Ok? Entonces, estas son las dos chances que tiene cuando sacamos el gradiente de una función escalar. Que le saquemos la divergencia o que le saquemos el rotacional. Ahora, si tenemos una función vectorial y yo le saco su divergencia, eso de ahí me va a dar un escalar. ¿Ok? ¿Ok? Porque no tiene sentido sacarle divergencia o rotacional a una función escalar. ¿Ok? Finalmente, si tenemos el rotacional de una función, eso sé que es un vector. Y como es un vector, yo puedo sacarle divergencia o puedo sacarle rotacional. Ok, entonces son estas dos chances. ¿No? Y de nuevo, ¿por qué? Porque esto de aquí es un vector. Y al vector le puedo sacar divergencia o rotacional. Y de nuevo, esta es una especie de segunda derivada. Porque es la primera derivada. Y afuera aplico otra derivada más. Entonces, si dieron, en total tengo cinco chances de que existan segundas derivadas. Lo que vamos a ver es que no todas existen. O bueno, no todas nos dan información importante del sistema. Muchas siempre son cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué rollo. Vamos al primer caso, que era la divergencia del gradiente de T. ¿Ok? ¿Cómo sacamos la divergencia del gradiente de T? Pues a pata. ¿No? Tengo aquí en habla. Lo pongo en esta forma vectorial. Y hago producto punto con el gradiente de T. El gradiente de T es esta cosa de aquí. Si yo saco el producto punto de estos dos vectores. Voy a obtener esta expresión de aquí. Que es segunda derivada de T respecto de X. Segunda derivada de T respecto de Y. Segunda derivada de T respecto de Z. A esta chunche de aquí. La voy a simbolizar así. ¿Vale? Con este triangulito con un cuadrado arriba. ¿Ok? Déjenme pasar a la siguiente página. Ahí lo tengo. Entonces, a este triangulito. Se le llama el laplaciano. ¿Ok? Y está dado como un operador por la suma de las tres derivadas parciales aplicadas a una función. ¿A qué me refiero? Bueno, déjenme ponérselo rápido. Es como si yo tuviera esto. ¿Vale? Como si tuviera... Ay, güey. Perdón. Disculpen. Es como si tuviera esto de aquí aplicado a la función T. Y es como si T entrara. Cuando T entra. Pues entonces aquí ya tengo T. Aquí ya tengo T. Aquí ya tengo T. Y pues quito los paréntesis. ¿No? Entonces, a esta cosa que es puras derivadas parciales aplicadas a una cierta función. Es el laplaciano. Se le conoce como el laplaciano. ¿Ok? Y de hecho, pues sí, ¿no? También podemos sacar el laplaciano de una función vectorial. O sea, acabamos de ver cómo sacar el laplaciano de una función escalar. Pero a veces nos van a dar funciones vectoriales. Como la que aparece aquí. Y para sacar su laplaciano, lo único que hacemos es sacarle el laplaciano a todas las entradas de la función. Y esa es una forma común, natural, de extender el concepto del laplaciano para funciones vectoriales. Lo van a ver igual con Marco. Este es un operador muy importante. Lo vamos a volver a ver cuando veamos, pues sí, ¿no? Cuando veamos cosas del estilo de cambio de variable, por ejemplo. Es muy útil el laplaciano. De hecho, el laplaciano aparece en un montón de ecuaciones. Principalmente en la ecuación de Poisson. O en la ecuación de la Blas. Que son ecuaciones que aparecen mucho. En ecuaciones diferenciales parciales. Y también, en particular, en Electro 1. Son ecuaciones que van a lidiar toda su vida. En mecánica cuántica también llega a aparecer ecuaciones de este tipo. Cuando ven la ecuación de Schrodinger en varias dimensiones. Entonces, básicamente, el laplaciano es un operador bastante, bastante común. Y por eso lo estudiaremos más a fondo luego. Como significado geométrico, así como la segunda derivada. El laplaciano nos da información sobre la concavidad de la superficie. ¿Ok? O en los hundimientos que puede llegar a tener un volumen. Eso es lo que nos puede llegar a decir el laplaciano. ¿Ok? Entonces, eso de ahí fue el operador laplaciano. Vamos a ver la segunda... El segundo ejemplo de segunda derivada. Este caso es el rotacional del gradiente. Y se puede demostrar que el rotacional de un gradiente siempre es cero. ¿Por qué? Bueno, aquí les puse un pequeño dibujo. Si tengo una función que va de R2 a R. Es una función escalar. Tengo que la grafico. Eso me va a dar una cierta superficie. Y el gradiente ya habíamos dicho que es algo que vive en el piso. ¿Ok? Vive en el dominio. El gradiente vive en el dominio, como lo estoy pintando aquí. Y la cosa es que como el gradiente siempre apunta en direcciones concretas. Además, no tiene sentido que rote. O sea, no pueden tener ustedes un gradiente que en vez de ir derechito se ponga a rotar. Y por lo tanto, el rotacional del gradiente siempre va a valer cero. Esto lo pueden demostrar de nuevo con cuentas. Tomen una función arbitraria escalar. Sáquenle el gradiente. Hagan el rotacional. O sea, usen el determinante. Y se van a dar cuenta que siempre va a valer cero. No importa cuál sea la función. Esto es un problema, un ejercicio que les pueden llegar a poner marco. ¿Ok? De hecho, esta propiedad la van a ver más a fondo con él. Van a darle más significado geométrico que le estamos dando aquí. Pero siempre se vale entonces que el rotacional de un gradiente es cero. ¿Ok? Vamos con nuestro tercer intento de segunda derivada. Esta es el gradiente de una divergencia. Esta de aquí es de esas que no puede tener un significado o una forma concreta. Suele aparecer mucho, pero no es como que tenga un nombre así como anteriormente le dimos la plasiana o algo así. No, no tiene un nombre. Lo que sí es importante recalcar, porque luego se confunden, es que, pues sí, ¿no? Esta de aquí no es igual a esta de acá. Esta expresión, que es el gradiente de una divergencia, esto de aquí es un vector. Y esto de aquí no puede ser igual a un lablasiano, porque esto de aquí es un escalar. ¿Ok? Déjenme prendo la luz. Entonces, como un vector no puede dar igual a un escalar, yo nunca puedo tener esta igualdad. Cuidado con cómo operan el operador NABLA, porque no es nada más de mover los paréntesis y ya. ¿Ok? Esto nada más es como un pequeño comentario, como una especie de advertencia. No se vale esta igualdad y es importante que la tengan en mente. ¿Vale? Sí, es como de las cosas fundamentales. Y ya, no voy a hacer más comentarios respecto a esta derivada. Reitero, no tiene un nombre, tampoco tiene un significado geométrico particular. Entonces, vamos con la que sigue. La segunda derivada que sigue es la divergencia de un rotacional. Entonces, de nuevo, esto de aquí siempre va a dar cero. ¿No? ¿Por qué siempre va a dar cero? Porque como el rotacional de un vector siempre se enrolla, entonces, la divergencia de eso va a ser cero. Porque no está apuntando, no está ni saliendo, ni entrando. ¿No? Es como si no hubiera un flujo concreto hacia afuera, una fuente, o un flujo concreto hacia adentro, un pozo. Y por lo tanto, esta igualdad siempre va a valer cero. ¿Ok? Esas son igualdades muy importantes, chicos. Las van a ver más a fondo con Marco. Y pues ahorita nada más es como una pequeña embarradita. ¿No? Y la razón por la que da cero es, de nuevo, porque esta madre siempre se enrolla, y cuando sacamos divergencia, entonces no va a haber ningún flujo, ni adentro ni hacia afuera. Por eso es que esta cosa de aquí siempre vale cero. Si quieren demostrarlo, tomen una función arbitraria, bx, b, y, b, z, con entradas bx, b, y, b, z. Sáquen el rotacional, esa es una expresión que ya les di yo, y luego saquen la divergencia a cada una de esas entradas del vector. Y se van a dar cuenta de que siempre va a dar cero. Se cancelan los sumandos, no importa cómo sea el campo vectorial b. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Que esta sí es una importante. Es el rotacional del rotacional de una función vectorial. Esto de aquí debe de dar un vector. Y, de hecho, esta es una igualdad vectorial muy importante. ¿Vale? Es bastante, bastante importante que la aprendan. Yo no diría que es una especie de regla del producto, pero sí es una igualdad que aparece bastante. ¿Ok? Que puede simplificarles mucho. Trabajar con esto de el rotacional de un rotacional es dificilísimo. Y si se dan cuenta, esta igualdad nos dice que tenemos un producto punto, aquí hay una divergencia, y tenemos que restarle el aplasiano de ese campo vectorial, que ya sabemos cómo sacarlo. Se los expliqué ahorita. Entonces, pues sí, esta es otra igualdad que también pueden demostrar ustedes y que es bastante común. Aquí todo tiene sentido, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, esto de aquí es que un vector, ¿verdad? Esto de aquí es un vector. Y esto de aquí es otro vector, porque tengo, sí, la divergencia, pero luego saco el gradiente. Eso me va a dar otro vector. Y como les dije hace rato, cuando le saco el aplasiano a un campo vectorial, me va a dar otro campo vectorial. Entonces, aquí tengo también un vector. ¿Ok? Entonces, esta es la otra segunda derivada que hay que ver. Y pues, bueno, eso fue básicamente todo, chicos, lo que vimos hoy. Entonces, ¿qué vimos? Pues terminamos de ver divergencia rotacional, que son como primeras derivadas, ¿no? Vimos su significado geométrico, vimos cómo calcularlos, algunos ejemplos, les enseñé el graficador. Vimos también qué onda con las reglas del producto. Ya se dieron cuenta que hay muchas reglas del producto. Y muchas de esas reglas del producto tienen una especie de integración por partes, pero en muchas dimensiones. Eso lo veremos después. Y también vimos segundas derivadas. Vimos no solamente el aplasiano, tanto para escalares como vectoriales, sino también lo vimos, vimos, pues, las cinco operaciones posibles de segunda derivada que hay, ¿no? Vimos que dos de ellas dan cero, otras no tienen significado geométrico particular, pero, pues, sí, es importante que vean esas identidades porque las van a usar después. Entonces, pues, bueno, chicos, eso fue básicamente todo de mi parte. Dejen, les termino de grabar. Y todo esto de aquí lo van a ver con el marco.